qué tal amigos estamos en el barrio de los sapos en las tradicionales ofrendas que ponen los vendedores que están aquí en esta zona vendiendo artesanías vendiendo cosas antiguas bueno amigos este pues llovió nos cayó la lluvia que en la ciudad de puebla llovió algo fuerte citó y bueno pues le pusieron como pueden ver pues su lees para protegerlas las ofrendas pero bueno amigos estamos viendo aquí una ofrenda pero vamos a seguir vamos a continuar vamos a ver un poquito más o si nos cayó el agua nos cayó el agua y bueno no sé por qué les quitaron la luz no sé pero muy oscuras sí amigos noche noche lluviosa en la ciudad de puebla podemos observar la lluvia los charcos y taparon todas las ofrendas amigos que es lástima que hay una ofrenda prehispánica cráneos ahí muy bonitos vean este corredor amigos que venga de puebla se va a llevar una grata grata estampa de puebla oscar chávez el gran cantautor que se nos fue amigos el estilos en la película de caifanes el canto popular jamás será silenciado jamás morirá así es una ofrenda a nuestro querido estilos estos si serán los caifanes no como otros no nosotros también tocan bien pero ustedes eran los meros meros bueno amigos que son que no lo sepan yo fui a un concierto aquí en la ciudad de puebla vimos a óscar chávez tocando fue la verdad fue una experiencia bastante bonita bastante agradable estuvimos cantando todo pulmón hasta luego comandante cantando esa canción al che guevara amigos a todo pulmón esta ofrenda dedicada al estilos los amigos los invito a ver la película de los caifanes muy acorde a estas fechas una ofrenda al diego amigos diego armando maradona el 10 el diego que se nos fue en el 2020 amigos que nos fue el diego y acá tenemos esta ofrenda dedicada al diego todavía recordamos aquel partido de méxico no digo de méxico con el lado alemania alemania argentina donde pierde alemania y el diego se corona campeón bueno estaba yo muy chico la verdad vean este carrusel el día de muertos muy bonita ofrenda amigos le da un toque especial no como de niebla nos acercamos otro frente amigos ofrenda dedicada a los fallecidos por kobe como ya lo saben en todo el mundo perdimos familiares perdimos amigos y perdimos gente valiosa debido al kobe para ellos una ofrenda una luz en su camino y Gracias. 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 ¿Dedicada a quién? Es relacionada al momento de Santa Rosa Es una ofrenda Bueno, sí la quisimos representar Porque Ahí la quisimos representar Esta ofrenda a las monjas En especial Eran de monjas que hacían El mole, de ahí Se inició el mole Ahí fue la sor Andrea La que Ahora sí que inventaron el mole y de ahí es la dedicada a ellas, que en sí es nuestro planillo número uno aquí en Puebla y la quisimos representar de esta manera, el museo, se lo componen con que todos lo construyeron de Talavera porque en el año de 1881, la Sola Andrea de la Asunción hizo el mole por decir a una ofrenda al virreinato, en especial a la, bueno el chiste es que, pero ya se le olvidó No se me ha olvidado, la monja creó el mole con la explicación de vida al aroma que es, lleva varias especies y hoy ya es representado por, muy, muy famoso, sí, vengan, ahora sí que el que no viene a Puebla y no come mole no viene a Puebla O sea que, a ver, la señora Cati nos está invitando a todos los que no son poblanos, que vengan a la ciudad de Puebla a probar el mole poblano y a ver qué les puede usted decir Que son bienvenidos, que conozcan nuestros museos, porque ahora ya es un museo es el museo de Santa Rosa que funcionó como, ya fue fábrica de Talavera, de hospital psiquiátrico ya era momento y hoy es el museo así es amigos, estamos en las ofrendas barrio de los sapos estamos con el famoso ídolo de México, Pedro Infante hay los guantes de Pepe el Toro es esta ofrenda dedicada al Pepe el Toro, a nuestro Pepe el Toro bueno amigos, pues, ya nos vamos, despidiendo vamos a grabar estas, ya nos vamos vamos a grabar las caracolas de chamas bolto 1 critical todos los宅 staff 1 o la 2 2 2 2 2 2 1 1 3 así es amigos del canal nos estamos despidiendo de este lugar hermoso, mágico bonito, un lugar lleno de cultura y tradición, el barrio de los sapos esta ofrenda dedicada a Pedro Infante al Pepe el Toro bueno amigos, nos vemos después hasta luego, chao, pasenla bonita esto fue el canal abismo canal más profundo de Youtube hasta luego